por acá amigos vamos a iniciar con lo que es un pequeño recorrido y ahora nos hemos venido acá por Ancaster amigos vamos a ir aquí a ver qué encontramos como hay para allá para adelante así que aquí continuamos amigos vamos a irles mostrando un poquito de todo un poquito de jardín que han hecho ahí y 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 amigos por acá mostrándoles todo este bonito paisaje, mira ese que es de la zompe, o Gaby Lázaro, quita la agua y a ver cual es esta, todo hay tráfico, vamos a verle esto, pero aquí como que ya nos metimos a locurar, ya nos salimos de allá, bueno, vamos a continuar un poquito más amigos y vamos a ubicarnos por acá, a ver dónde andamos, yo ando aquí, aquí andas, tú y tú, perdido, tú para allá voy, para allá en la manera de que, me estaba bloqueando, buscando, mira para allá, bueno, por acá hemos salido a una callecita más, más grandecita, así es de que vamos a continuar, y 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 bueno, nos vamos a tener que dar por acá la vueltecita amigos porque agarramos al revés, en vez de agarrar para hamilton agarramos acá para buscando a bramford, y 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 bueno amigos ya nos incorporamos de regreso hacia hamilton, y y ahora si por ahí está la milpita, vean esta chiquita así todavía pero, ya está lista ahí, para la temporada de lotes, bueno, hasta aquí vamos llegando ya con lo que es el videíto amigos, así es de que hasta el próximo video, y y y y y y